Que curioso es el amor y mi niña tanto que invertimos tú y yo Hoy se ha perdido en el jamás que nos pasó Todo lo compartido y ya no queda nada Mírame, no llores más, ya no me culpes por favor no seas así La vida cambia y no hay control hay que aceptar Más ayer cuando el amor sí no se apaga Esta vez no hay nada que arreglar Y él ama el tiempo buena cara Anda y ve, y eso lo sé Y el amor que un día fue, con unión terminó No encontramos un final, ya no quedan causas Para qué sufrir decepción Si hubo tanta pasión Vete y vive lo demás Yo jamás te olvido, solo dirá Por el libre corazón No tengas miedo que la vida es un jardín Hay tantas flores que apreciar yo solo fui Una semilla esparcida entre la nada Mírame, no llores más, ya no me culpes por favor no seas así La vida cambia y no hay control hay que aceptar ¿Qué más es el mundo que más se acercó cuando el amor sí no se apaga? Y esta vez no hay nada que arreglar Y él ama el tiempo buena cara Anda y ve, no olvides solo seguir una vez Y el amor que un día fue, con unión terminó Ha encontrado su final Y ya no quedan causas Para qué sufrir decepción Si hubo tanta pasión Vete y vive lo demás Yo jamás te olvido, solo digo Porque esta vez no hay nada que arreglar Y bien Dama el tiempo buena cara Ante ayer No olvides solo seguir una vez No olvides solo seguir una vez No olvides solo seguir una vez